Hay un desplazamiento de nuevos actores políticos que traen el espíritu de abril en sentido de la nueva agenda para un cambio social profundo por políticos tradicionales, afirma el sociólogo Raiti Juárez. Tradicional que son los partidos políticos, muchos de ellos actores políticos que ya han ocupado cargos en los gobiernos anteriores, que tienen más de 40 años de estar viviendo de la política con una visión del Estado como botín. Asimismo, no contribuye el hecho de que tengamos un empresariado, un gran capital, que pareciera que tiene nostalgia del modelo corporativista que de alguna manera ha sido causa de esta crisis sociopolítica. A esto se suma entonces la desinformación de la gente en relación a sus derechos inherentes, sus derechos humanos, el derecho económico, político, social, cultural. Todo esto ha frenado el cambio que Nicaragua requiere para enfrentar las crisis sanitarias, la crisis ecológica, la crisis económica. Esto es una lucha por recursos, ¿verdad? Y en el caso de Nicaragua ha prevalecido un modelo de élites, donde la élite política y la élite económica se pone de acuerdo para resguardar sus privilegios. En este caso, la visión del Estado botín ha predominado y frente a la pretensión de la juventud de mover una agenda de cambio donde la población sea escuchada, donde los derechos humanos sean respetados, las élites, las élites políticas y las élites económicas se sienten amenazadas. Juárez se manifestó que debe de prevalecer un cambio de nación. Los jóvenes deben de continuar demandando que sean tomados en cuenta, tomarse los espacios, no claudicar, no renunciar, porque la esperanza de un país para que se desarrolle sosteniblemente son sus jóvenes. Y de no hacerse así, la crisis se va a profundizar. En el Caribe y en el campo de Nicaragua, los principales grupos vulnerables son mujeres, jóvenes y adultos mayores. Y actualmente hay un gran riesgo de que aumente la vulnerabilidad. Por lo tanto, la inclusión de la juventud es parte de la solución y debe ser un espíritu abierto de los políticos tradicionales y debe ser un espíritu de lucha permanente, continua, de no rendirse, de no claudicar y de mantener la voz del pueblo de parte de la juventud. Y en general la población debe entender que esto no es una lucha entre derechas e izquierdas. Debe de saber interpretar la información, informarse sobre sus derechos humanos universales que no responden a ninguna ideología, que son inherentes a su condición de humana, de dignidad, de libertad, y apoyar a los sectores como la juventud y los campesinos que buscan un verdadero cambio en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.